¿Cómo estás Agustín? Mariana, Gabriel, muy buenos días. Y estamos aquí frente al Parque San Martín, muy cerquita de los complejos nocturnos que tiene Mar del Plata, donde están los boliches más importantes y donde esta mañana ocurrió un hecho trágico. Un turista tucumano de 21 años que había salido del boliche fue arrollado por un colectivo, un colectivo de la línea 221, que es el que recorre toda la costa de Mar del Plata y llega hasta Santa Clara. Fue arrollado en este lugar y en ese mismo momento perdió la vida este joven de 21 años que no se encontraba vacacionando en Mar del Plata, sino en Villa Gesell y había venido en el día de ayer a pasar la noche junto con otros amigos que estaban aquí en la ciudad y habían venido a uno de los boliches cercanos. Por eso cuando a la madrugada se retiraba del lugar, quiso cruzar a mitad de cuadra al Parque San Martín y fue embestido por este colectivo. A 50 metros tenemos... No vio al colectivo y el colectivo no lo vio a él tampoco. Exacto, seguramente el chofer se encontró sorprendido por este joven que intentó cruzar seguramente muy rápido y fue arrollado por el colectivero que ha sido imputado con el homicidio culposo por el fiscal que interviene en esta causa. Sí, algo de rigor que tiene que hacer el fiscal en una situación así. La pregunta claramente que va a tener que revelar el fiscal es las responsabilidades y me imagino que están buscando testigos para saber qué es lo que pasó, ¿no? Exacto, sí. Este joven estaba acompañado de amigos que seguramente podrán ser los testigos de este hecho. Había mucha más gente porque a la hora de los boliches hay muchísimos jóvenes que salen de esta zona, que se mueven por aquí. Hay mucha policía, hay mucha presencia policial a esa hora para tratar de evitar cualquier tipo de incidente o de conflicto que se pueda llegar a generar. Tenemos en esta zona seguramente algunas cámaras de seguridad que también podrán ayudar a esclarecer esta situación. Se da justo a 50 metros de un semáforo, ¿sí? No sabemos qué sucedió y está en materia de investigación porque este joven decidió cruzar a mitad de cuadra y no por la senda peatonal. Ahí ayudame, Carado, a ver si tenés información. Tengo entendido yo que igualmente la ley de tránsito hay responsabilidad del conductor, cruce por donde cruce el peatón. El peatón siempre tiene prioridad. Es compartida. Quizás es un aliciente en todo caso, pero la responsabilidad la tiene también el conductor. Es un atenuante para el conductor, pero hay responsabilidad. Porque justamente se divide o se comparte la culpa, ¿no? La responsabilidad. ¿Qué quiere decir que se divide la culpa? Que el conductor no tiene todo el peso sobre sí mismo porque él cruzó por la mitad de la calle y no por las líneas blancas. Por un lugar que estaba indebido. Pero al conductor se le va a reprochar civilmente y penalmente la impericia en el arte de conducir o en la conducción de un vehículo automotor. Lo que hay que ver también acá. Y eso no sé, Agustín, si hay algún tipo ya de trascendido de la velocidad también del colectivo. Si iba con exceso de velocidad o no. No trascendió esa información. Este colectivo... Bueno, estamos a 50 metros de un semáforo. Si había agarrado el semáforo, no creo que haya venido a mucha velocidad. Hay paradas de colectivo también en la otra cuadra, por lo cual hace pensar que el colectivo se detuvo en ese lugar. Y viene con mucha gente a esa hora el colectivo. Hay mucha gente que toma el colectivo, tanto para ir a trabajar como los chicos que salen de los boliches. Entonces, no creo que haya habido mucha velocidad en el momento del accidente por estas condiciones que te digo. La cantidad de pasajeros más el semáforo que se encuentra aquí. Y es una zona que en líneas generales tratan de mantenerse algunos cuidados porque ha habido accidentes en esta zona, sobre todo de vehículos que se caen sobre las rocas. Por lo cual, no es una zona recomendada para ir a gran velocidad. Jornada trágica en Mar del Plata, Agustín, porque también hubo a la noche un joven ahogado también a una salida del boliche y se ahogó en el mar. Exacto. Eso sucedió en Playa Popular, en la zona céntrica de Mar del Plata. Un hombre de unos 40 años salió de uno de los boliches y decidió meterse al mar en horas de la madrugada, horario en el que no hay servicio de guardavidas. El servicio de guardavidas comienza cerca de las 7 de la mañana. Además, el mar durante la noche es absolutamente inaccesible. Uno no puede ver a un metro. Exacto, Mariana. Y además, las personas que tal vez se meten no conocen las condiciones del mar. No es lo mismo nadar en una pileta en un río que en el mar. Entonces, ese desconocimiento también lleva a que muchas personas no tomen la precaución necesaria para meterse al mar y sobre todo en esas horas donde no hay guardavidas que puedan auxiliarlo en el caso de que lo necesiten. ¿Estaba solo él? El señor que se metió no, estaba acompañado por amigos que, bueno, no ingresaron al mar, pero que tampoco pudieron auxiliarlo. Claro, que directamente pudieron solamente ver la situación después. Exacto, dieron aviso a las autoridades. Prefectura trabajó en el lugar, que es quienes pueden ingresar al mar con las motos de agua o con los gomones que cuentan aquí en la ciudad de Mar de Plata y lograron rescatar el cuerpo que estaba a unos 300 metros. Muy bien, Agustín, vamos a seguir trabajando en Mar del Plata, después volvemos a...